Yo creo que el regocijo no es solamente para nosotros como institución encargada del programa de pago por servicios ambientales, sino para todo el país. En tanto, esto va a ser un reconocimiento que se le hace por decenas de años que hemos tenido nosotros los costarricenses dedicando presupuesto no solamente para consolidar los parques nacionales y las áreas silvestres protegidas, sino también para favorecer a los dueños de bosque privados que brindan servicios ambientales y que nunca, nunca hasta ahora es que la comunidad internacional reconoce esos esfuerzos. Yo creo que en estos momentos en los cuales la principal fuente de financiamiento para el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal y para el pago de servicios ambientales es el impuesto a los combustibles, y todos sabemos lo que sucedió con la pandemia, donde hubo una disminución en el consumo de combustibles y también la situación fiscal que atraviesa el país, ha sido producto o más bien como desenlace de eso, ha sido un efecto negativo en tanto los presupuestos que nosotros habíamos estimado para fortalecer el programa de pago de servicios ambientales se han visto disminuidos. Yo creo que en estos recursos vienen a reconocer en mucho ese 90% de los bosques nacionales que brindan servicios ambientales y que no reciben pago de servicio ambiental. Yo creo que en estos momentos de crisis estos recursos van a favorecer a miles de familias, a miles de dueños de fincas que tienen bosques que los han protegido, que la ley les prohíbe el cambio de uso y con estos recursos en los cuales se reconoce el servicio ambiental de mitigación de gases de efecto invernadero, va a ser un alivio financiero para esas familias y esas personas dueñas de bosque, por lo cual nosotros como país debemos estar muy contentos y satisfechos por la labor brindada. Yo creo que este proyecto que se presentó ante el Fondo Verde del Clima y por lo cual nos hace acreedores como país de más de 54 millones de dólares van a aliviar en mucho esa situación económica de estos dueños de bosque que como les dije anteriormente brindan servicios ambientales que se favorece no solamente el país o la ciudadanía costarricense sino la ciudadanía mundial y con estos recursos nosotros vamos a fortalecer aún más esas acciones para proteger los bosques y pensar como lo tenemos establecido en nuestros compromisos internacionales, en la NDC respaldada por el Acuerdo de París en aumentar la cobertura forestal en aquellas áreas cuya vocación es forestal y que también estos recursos como otros que estamos gestionando sirvan para fortalecer esa masa financiera para hacer el traslado a esos dueños de bosque que brindan servicios ambientales y de los cuales nos beneficiamos nosotros como ciudadanos del mundo. Estamos bastante complacidos con el trabajo conjunto que se ha hecho no solamente con los técnicos y los profesionales del PNUD Costa Rica sino también del PNUD Global ya que si no hubiera sido por ellos hubiera sido imposible para nosotros presentar el tiempo récord que fueron 11 meses, la idea de proyecto, elaborarlo, construirlo y presentarlo al Fondo Verde del Clima y que fue aprobado con altas calificaciones. Yo creo que esta alianza viene a fortalecer en mucho lo que el país ha hecho y esperamos que fructifique y que se fortalezca aún más. Fondo Verde del Clima